Por Johnny Ventura, La Moneda, por todos, por todos. En México, compadre, donde también me sentí, mi amigo Don Luis Martí, ese, ese sí le daba bueno, pero yo me mantuve sereno, el tiempo que estuve aquí, como se acabó el maíz, hoy le canto mi guajera, como se acabó el maíz, mamá, hoy le canto mi guajera. La Moneda La Moneda Cuatro paredes, a solas conmigo, como lloramos y como sufrimos. En un bosque de la China, mi chinita se perdió, en un bosque de la China, mi china se me perdió. Y como yo era perdido, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Guajira, 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 Guajira. Guajira, 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 Guajira. Que por qué yo vengo aquí, me preguntan en mi tierra. Que por qué he venido aquí, me preguntan en Quisqueya. Y hasta México llegué, por tantas mujeres bellas. Guajira, Guajira, Guajira. Guajira, Guajira, Guajira. Y bururum parará, mira yo quiero gozar, oye que bueno, toca Gustavo la conga, ahí va a verlo, ese Gustavo tocando la conga. Mira Pirito tocando sin paz, Pirito no está tocando sin paz, ese Gustavo que toca sin ser, mira Pirito tocando sin ser, Roberto Castillo tocando para. Roberto Castillo tocando como amaranja, pero repítame Roberto, que es amaranja, ese Redencio toque que cuida, Redencio lindo canta en el ruido, Julio Olivero tocando en el bajo, ese Julio Olivero tocando en el bajo, y Andrés Chico me guía tocando en el bajo, ese Mejía tocando en el bajo, Carmona y Lemua con sus sacropones, Carmona y Lemua con sus sacropones, Y viene Agafito a tocar el bajo, ese Agafito tocando en el bajo, Carmona y Lemua con sus sacropones, y vuelve Pirito a nacero, y vuelve Pirito a nacero, Papo y Ramón tocando trompetas Papo y Ramón tocando trompetas Eso